Y comenzamos en Venezuela porque una nueva amenaza se cierne sobre los medios de comunicación. En esta oportunidad, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, abrió un procedimiento administrativo a la emisora Radio Caracas Radio por no transmitir un mensaje oficialista tal y como lo establece el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión que obliga a difundir los mensajes y alocuciones oficiales. Presuntamente la emisora omitió la alocución del 9 de octubre con motivo del lanzamiento del satélite Sucre. No solo son amenazas contra los medios de comunicación, también los periodistas están en la mira en Venezuela. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela denunció a través de su cuenta en Twitter que dispararon una ráfaga de 12 tiros contra la residencia del periodista Félix Amaya ubicada en la urbanización Las Eugenias en el estado Falcón. Este es el segundo atentado que sufre este comunicador social en lo corrido de este mes y el tercero en dos años. El pasado 4 de octubre lanzaron una bomba Molotov dentro de su hogar. El sindicato explicó que Amaya ha sido amenazado y despedido de varias empresas periodísticas por su tono crítico contra los gobiernos local y nacional. Félix Amaya fue detenido hoy alrededor de las 12 en punto de la tarde hora local de Venezuela por miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el CICPC, cuando iba saliendo de una entidad financiera en Coro, que es la capital del estado Falcón, en compañía de su esposa. Félix se fue liberado luego de un corto tiempo y afortunadamente nos acompaña a esta hora, Félix. Una muy buena tarde, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, Carlos. Un saludo a toda la audiencia de NTN24, a todos los hermanos latinoamericanos y a los colombianos. Comencemos por lo más reciente, la detención. Fue para interrogarte por qué la policía científica te buscaba, Félix. Mira, la verdad no me explicaron, pero voy a ser sincero, porque Venezuela necesita que todos seamos sinceros. Yo creo que hoy se equivocaron, porque me llevaron a donde está Homicidio. Ahí me vi un comisario, porque yo soy periodista y hago sucesos. Me vi un comisario que me conoce, que hace Félix Amaya aquí. Se reunieron, salieron. Chao, Félix Amaya. Pero han venido sucediendo, hechos el día miércoles en la noche. Hicieron un atentado en mi casa, disculpen la disfonía. Dispararon contra mi casa el día 4 de octubre, lanzaron una bomba Molotov. Yo tengo un programa de opinión que se llama Más Claro, No Canta un Gallo. Y no es un programa de oposición ni de gobierno, porque nosotros los periodistas no somos ni de oposición ni de gobierno. Somos periodistas, pero bueno, al gobierno local no le gusta que digan que hay hueco, que digan que la ciudad está más fea que nunca. Y bueno, ha llegado hasta el punto de que me disparen dentro de mi casa con mis hijos durmiendo adentro. Félix, quería preguntarte precisamente por eso. Es el tercero en dos años, el segundo en menos de un mes. Atentados en contra de tu residencia, en contra de alguna manera de ti como comunicador social. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay detrás de una ráfaga de 12 balazos, de 12 tiros? Bueno, mira, lo que hay detrás de eso es silenciar las llamadas. Yo soy una persona, como tú también eres periodista, los periodistas somos humildes. En el mundo no ganamos mucho dinero. Pero yo no me puedo ir de mi país porque yo no tengo, perdón, los recursos. Pero yo entiendo que detrás de los balazos hay el mensaje, se le llama, ya cállate, ya no tengo programa. Ya mi mismo EF me dijo, mira, no puede seguir haciendo el programa aquí porque Conatel no va a cerrar la radio. Y bueno, te recomiendo que te cuide. ¿Cómo sí? Y eso me lo dijo al mediodía, en la noche, una ráfaga de 12 disparos. Ahora, Félix, ¿quién crees tú que está detrás de estos ataques? ¿Tienes alguna idea? ¿Piensas en alguien? Mi programa es un programa local y definitivamente el alcalde de la ciudad es el primer afectado por las denuncias que se hacen en mi programa. Yo sé que esta profesión no es fácil. Hay gente que a veces lo amenaza a uno irónicamente. ¡Epa, Félix, cuídate! Hay otros que te lo dicen en serio. Mira, cuídate. Depende del tono, pero entiende que aquí hay muchos intereses en juego. Me imagino que el chavismo no querrá perder el poder. La oposición quiere asumir el poder. Pero lo que uno no se puede hacer a un lado es a la denuncia de la comunidad. Y evidentemente no va a ir al mismo alcalde a dispararme. Pero, ¿quién es el más afectado? Yo soy una persona que no tiene deuda, porque a las personas pobres nadie le presta dinero. Yo soy una persona que, bueno, es conocido que tengo una sola pareja. O sea, que tampoco es un problema de falda, porque soy una persona humilde. Entonces, ¿quién más va a hacer? A las personas afectadas. Yo soy una persona que no tiene vehículo, hermano. Yo ando de transporte público. ¿Entiendes? ¿Quién puede ser el directamente afectado por mi programa? Que ya lo han hecho varias veces, pues, las autoridades civiles locales. Félix, no es la primera vez que hacen un atentado en tu vivienda. ¿Has denunciado estos casos? ¿Qué respuesta recibe de las autoridades? Mira, la primera vez no hice denuncias cuando fue el 15 de octubre del 2015. El 4 de octubre del 2017 sí fui y puse la denuncia, pero sin nombres. Esta vez fui y la puse con nombres. Entonces, ayer, bueno, el Ministerio Público, la verdad es que te hace muchos trámites cuando en la denuncia aparece el nombre de un dirigente local, porque eso es un cargo que lo escogen los políticos. Se meten en problemas con los políticos y chao trabajo. Y bueno, me imagino que cada quien en este país, así estamos los venezolanos, lamentablemente. Porque somos un gran pueblo, pero un mal gobierno también nos ha llevado a mostrar la peor parte de todos nosotros, las mezquindades. Entonces, pues lamentablemente el fiscal cuida su trabajo hasta que uno se fastidia de estar esperando ahí y bueno, se tiene que ir uno sin copia certificada de la denuncia que tú haces. Yo tengo la esperanza, yo iba a ir hoy, pero bueno, pasó esto con el CICPC y tendré que ir el lunes. A mí todo el mundo me dice, mira, Félix, te tienes que ir, te tienes que ir, te tienes que ir, pero eso no es fácil. Primero, ir se cuesta dinero. Yo tengo mi mujer y mis dos hijos. O sea, yo no tengo un avión bombardero, un Airbus, esperándome ahí en una ciudad donde ni siquiera hay aeropuertos, como en la ciudad de Coro. Bueno, hay un aeropuerto, pero está malo. Entonces, yo entiendo que los periodistas capitalinos puedan de una manera más expedita y además los programas capitalinos tienen mayor impacto porque son vistos por más gente y bueno, a lo mejor hay una ayuda. Para acá, para las provincias no es así. La verdad es que si los periodistas en las capitales son mal pagados porque es un fenómeno que sucede en todo el mundo, imagínate lo de la provincia, pues, debe pasar, me imagino, en Colombia. Seguro un periodista de, no sé, de un pueblo de Medellín o de un pueblo de Antioquia no gana más que un periodista, no gana más que un periodista bogotano o rolo. Ahora, Félix, tú mismo lo estás diciendo. Tienes dos hijos, una esposa, no tienes recursos, no tienes ni siquiera vehículo propio, pero tienes una amenaza y además te despidieron. ¿Qué piensas hacer? Mira, yo lo que digo es que esta amenaza no es contra Félix Amaya directamente. Porque yo ahorita me dedico, no sé, yo tengo amigos y le digo, mira, pana, dame un trabajo, una ferratería y me lo da. Pero seguro va a venir otro periodista que va a querer hacer su trabajo, que va a querer a poner las llamadas al aire, que va a querer no decir la verdad, porque los periodistas no somos dueños de la verdad, pero sí va a querer exponer la verdad que cuenta la comunidad y a ese periodista le van a caer. ¿Qué pienso hacer, chamo? Seguir trabajando. Yo no soy valiente, no me la tiro, no es que no sea valiente, sino que no me la tiro de valiente, de Superman. Sé que corre el riesgo mi vida, pero aquí está mi vida, aquí están mis hijos. Este es mi país, yo viví 10 años en España, yo sí que se me pude haber quedado allá. No, yo vine a mi país a aprender, a exponer lo que había aprendido en mis dos posgrados allá en España y con ese fin vine. Ahora, me haces una pregunta que ni siquiera yo sé responder, pero ahorita será, no sé, encerrarme en mi casa o en otra casa de un conocido y tratar de enfriar la cabeza para pensar con cabeza fría. Pero en realidad está en juego la vida de mis hijos, de mi mujer y la mía. Eso es lo más grave, eso es lo más grave, Félix. Ahora, otra cosa, ¿qué se siente un comunicador social como tú que dice, mira, yo no soy ni de oposición ni de gobierno, yo soy periodista, me debo a mis oyentes? Félix, cuando el jefe o el dueño de la radio te dice, o el dueño del medio de comunicación te dice, Félix, tienes que irte porque si no Conatel, que Conatel para que lo sepan nuestros televidentes, ese precisamente el gobierno, es directamente el gobierno, en el caso de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, porque si no Conatel no cierra. Yo creo, yo sé que hay mucha gente que tiene oídos sensibles, pero a mí me dio una gran rabia, me provocó pegarle a mi jefe que mide dos metros y yo mido unos sesenta, me dio mucha rabia. En realidad, y tú sabes lo que más da rabia, porque bueno, si te dicen este trabajo, tú te buscas otro y ya, total, lo aprendido tú lo llevas en el cerebro. Pero cuando te dicen, aquí no vas a conseguir trabajo en ningún medio, no vivimos en Nueva York, hay ochocientos medios, vivimos en Coro, hay tres medios, ¿entiendes? Tres radiales, un periódico y una televisora. Es una población de cien mil habitantes. Entonces, bueno, nos ponemos todos a pensar en la cama, mis hijos, mi mujer y yo, bueno, ¿qué vamos a hacer? No podemos vivir de un solo sueldo. Pero la verdad es que da una profunda tristeza por el país, porque yo me pregunto, yo entiendo que este gobierno es muy malo y tiene que salir por corrupto, pero también digo en qué fallamos los otros venezolanos, pues, para que hubiésemos llegado a esto, porque ya lo que sucede, hermano, y este es mi país y yo lo amo con locura, pero ya lo que sucede es una degradación de todos los aspectos. Desde el que era más bueno hasta que el peor se degradó un poquito, y el que era el mejor, el más bueno, ya va por la mitad, también se degradó. Entonces, aquí cada quien está cuidando su bolsillo, sus beneficios, sus intereses, y el interés colectivo ha pasado a un lado, y eso se ha masificado en el país. Entonces, un dueño de un medio no va a arriesgar un transmisor que cuesta 15 mil dólares por ti, por un periodista que solo gana 10 dólares al mes, ¿entiendes? Entonces, no, mira, vete, ve a resolver tu vida, te lo dicen, porque yo no voy a arriesgar a mis equipos, pues. Y más en esta situación en Venezuela, que hay una sed loca por el dólar, todo el mundo está hambriento, sediento por dólar, y bueno, esos equipos son en dólares, y yo lamento decir esto, pero los dueños de los medios de comunicación, por lo menos en el estado Falcón, no van a arriesgar su capital por un periodista. Bien, Félix, no me queda más que agradecerte por estos minutos, por supuesto, desearte mucho éxito, mucha suerte, que te cuides mucho, y por supuesto a tus hijos, lo más importante, Félix, cuídalos mucho. Carlos, yo le digo un mensaje a la audiencia de NTN, que no se olviden de Venezuela, que los venezolanos fuimos un país que le abrimos las puertas a las personas, a los europeos de la posguerra, a los colombianos por su problema interno, a los chilenos cuando Allende, a los peruanos cuando el señor japonés que mandó a Fujimori. Hoy, por favor, yo le pido a toda la audiencia que así como nosotros abrimos las puertas, yo entiendo que no nos pueden llevar a todos a sus países, pero yo en nombre de los venezolanos, por lo menos pido un poquito de paciencia, de que entiendan el problema, de que nosotros fuimos solidarios. No, la solidaridad no se exige, pero también hay que ser humanitario. Si alguien fue solidario contigo, por lo menos eso que haces tú de llamarme es un acto de solidaridad, y yo te lo agradezco, hermano. No, tranquilo, Félix, aquí estamos para eso, por supuesto. Gracias por atenderlo, Félix Amaya. No, yo también digo, hermano, a ti y a todo tu equipo y a la señora Chirino. Un placer. Félix Amaya, periodista venezolano, prácticamente perseguido, no sabemos por quién, pero ya ha recibido dos atentados en su casa en este mes de octubre, y uno más en el 2015. Sí, pues desesperado por la situación en Venezuela, hace la denuncia, agradece por supuesto la ventana de NTN24, que el compromiso es precisamente estar allí, sobre la noticia, y sobre quienes defienden la libertad de expresión, no solo en Venezuela, sino en el resto del mundo.